Y ese es tuyo Y ese es tuyo Y ese es tuyo Y ese es tuyo Pero que yo soy un bravo Soy un borracho y un loco también Pero ya saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Y ese es tuyo 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 Y ese es tuyo